Otras informaciones, encontraron muerto en el río Calle Calle a un joven de 18 años que recordemos estaba desaparecido desde hace dos semanas en Valdivia. Max Frick nos va a entregar más detalles al respecto. Max. Hola Max. Hola Pati, muy buenas tardes. Sí, retomamos el contacto con esta noticia realmente lamentable. Hace una semana estábamos informando la búsqueda incesante de la familia de este joven y también de sus amigos. De Alfonso Rivas Villarroel, de 18 años, un joven estudiante de tecnología médica. De la Universidad Austral de Chile, quien desapareció la madrugada del 10 de septiembre desde su trabajo en un pub discotec ubicado en el centro de Valdivia. Y a quien se le vio caminando hasta un local de comida rápida que cerca de las 5 de la mañana tenía abiertas sus puertas a la atención de público. Es ahí donde se captan sus últimas imágenes y posteriormente se le pierde el rastro. ¿Qué había pensado la familia? Que probablemente había tenido algún problema, se había ido de su casa. Pero lamentablemente el cuerpo de él fue encontrado esta jornada en la orilla del río Calle Calle, en la misma ciudad de Valdivia. Aparentemente sin lesiones atribuibles a terceras personas, aunque de seguro esta información la tendrá que corroborar el servicio médico legal de la región de Los Ríos. Porque es una muerte sumamente extraña. Según su familia era un joven alegre, con una gran personalidad y que aparentemente no podría haber tenido ningún motivo para suicidarse. Sin embargo, desde la PDI la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis porque aún deben realizar los peritajes al cuerpo de este joven que estuvo desaparecido casi dos semanas y que lamentablemente encontraron su cuerpo. Su familia recorrió toda la ciudad porque su familia es de Osorno, llegó hasta Valdivia para repartir carteles con información de un número telefónico para cualquier persona que lo pudiera ver, diría información acerca de él. Lamentablemente las labores de rastreo hoy día rindieron frutos y encontraron el cuerpo sin vida de este joven estudiante de tecnología médica. Vamos a escuchar declaraciones de la Fiscalía de Los Ríos y también de carabineros que dan cuenta de cómo se produce el hallazgo de este cuerpo. Valdivia y al tratarse de una ciudad, Valdivia, una ciudad llena de ríos, siempre nuestros enfoques principalmente tienen que involucrar nuestros puentes y nuestros ríos ya que era parte del trayecto comúnmente que podía realizar esta persona. Por ende no se descartó nada, se siguieron todas las líneas y como les dije anteriormente, nuestros enfoques también se orientaron a patrullar las riberas de los tres ríos principales de la ciudad. Hay imágenes, hay cámaras, pero como les digo, en mayor detalle no les puedo dar la información porque eso es parte de la carpeta investigativa y de lo que va a resolver posteriormente el Ministerio Público. El personal de la brigada de homicidios pudo confirmar que efectivamente se trata del cuerpo de la persona que se encontraba desaparecida, don Alfonso Ríos. Un joven de 18 años que había desaparecido hace un par de semanas y que por instrucción de la Fiscalía estaba siendo intensamente buscado. Un análisis del sitio del suceso y del cuerpo de Alfredo, la Policía de Investigación me ha confirmado que por lo menos al examen físico no hay intervención alguna de terceras personas en su fallecimiento. Bueno, eso de todas formas va a tener que corroborarse porque ese es un examen inicial, habrá que esperar el tanatológico, el servicio médico legal. Lo que sí le extrañaba mucho a la familia durante la desaparición de este joven es que él permanecía siempre conectado a su celular. Pese a que a veces desaparecía por un par de horas, siempre contestaba los mensajes, siempre devolvía después las llamadas. Por eso le surgió mucha intriga cuando después de esa noche de trabajar en un pub en la región de Los Ríos, en la ciudad de Valdivia, se le terminaba perdiendo el rastro y nunca más contactó el teléfono, nunca más volvió a estar en línea o conectado en WhatsApp, por ejemplo, que eran los medios habituales por los cuales se comunicaba con sus amigos y con su familia. Vamos a seguir escuchando declaraciones, en este caso realmente impactante, en el cual la Fiscalía va a tener que dilucidar a través de la investigación que realiza la policía, si es que efectivamente este joven perdió la vida de forma accidental cayendo al río, si hay intervención de terceros tal vez, o si incluso pudo hacer un suicidio. Escuchemos. Al examen de externo policial nosotros descartamos lesiones atribuidas a terceras personas, que no es lo mismo que señalar que no existen participaciones de terceros en el hecho investigado. La policía de investigaciones continuará las indagaciones para establecer la dinámica de los hechos y finalmente poder dar tranquilidad a la familia. Bueno, Pati Humberto, una noticia realmente lamentable. Durante varios días la familia de Alfonso Rivas lo buscó incansablemente en la ciudad de Valdivia repartiendo flyers con su cara, con teléfonos donde podían entregar información y lamentablemente hoy despiertan con la noticia más trágica que es el hallazgo del cuerpo de este joven. Vamos a estar muy atentos al examen tanatológico final que entregue el servicio médico legal para saber cuál es la real muerte de este joven estudiante de la Universidad Austral de Chile. Exactamente, una muy lamentable información, pero bueno, ninguna hipótesis está descartada, así que seguimos bien atentos a lo que va a ser esta investigación. Gracias Max por la información, muy buenas tardes.